Y bien, en el escenario nacional tenemos los datos de nuestro país, tenemos esta gráfica que representa la parte de los casos positivos, a los casos sospechosos y a los casos negativos. Iniciaremos pues reconociendo que se han estudiado ya más de un millón de personas, un millón doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos personas estudiadas en nuestro país para este evento de COVID-19. Nueve, agradecer que detrás de todas estas personas que se han estudiado, el personal de salud ha estado prestando atención desde todos los niveles. Un agradecimiento a todo el personal que día con día está haciendo la atención a los casos, desde el nivel local hasta el nivel federal. Todo el personal que participa en todo el evento de COVID-19, pues es importante reconocer que para su atención está más de un millón de personas estudiadas. También quiero comentarles que en nuestro reporte de datos tenemos ya la presencia de seiscientos catorce mil setenta negativos. Recordarán que en esta gráfica las barras que están en color modado representan a esta parte de la percepción negativa de los reportes. También tenemos ya más de ochenta y tres mil sospechosos que representan a las barras amarillas. También asimismo estaremos en esta gráfica representada más los casos confirmados que ya hasta este momento en el acumulado serían quinientos cincuenta y seis mil doscientos dieciséis. De manera positiva también comentar que conforme la positividad ha estado o estamos observando en las últimas semanas, estos tres parámetros han disminuido. Lo mismo pasa con las defunciones confirmadas en las que lamentablemente hemos tenido un reporte ya de sesenta mil doscientos cincuenta y cuatro. También es interesante comentarles que en la semana treinta, treinta y uno y treinta y dos me refiero a este descenso que hemos identificado tanto para la positividad como para la cuestión de los casos confirmados. Que también ya se ha comentado en anteriores conferencias de prensa que representan pues una buena señal que tenemos hasta este momento en nuestro país. Como saben también es importante comentar que el día de hoy estamos en la semana treinta y cuatro. Ya pasaremos el día de mañana a la semana treinta y cinco. Por lo tanto a partir de mañana estas gráficas incluirán a la semana treinta y tres que como saben pues tienen un dejamos un espacio de dos semanas para tener mucho mayor calidad del dato debido al proceso de integración de los mismos. Muchas gracias.